Yulima Rojas, campeona olímpica y récord mundial de salto triple, llegó a Venezuela el martes, cargando la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el trofeo ganado en la Liga de Diamantes del Atletismo, disputada en Zurich, Suiza. La deportista celebró su llegada al país tras alcanzar lo más alto del deporte mundial, bailando al ritmo de los tambores. Que creo que ha estado pendiente de todos nosotros, de nuestra participación en cada rincón del mundo, dándolo todo. Acompañada de sus familiares y amigos, la reina del atletismo mundial dijo sentirse muy emocionada de ser venezolana. Esto es el principio de cosas buenas que vienen, el principio de Yulima Rojas, de Venezuela, y sé que van a venir muchos diamantes, van a venir muchas medallas para este país tan hermoso. Yulima Rojas partió desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, en el litoral venezolano, hacia Caracas, en una caravana de vehículos que desembocó en el centro de la ciudad capital, donde continuaron los agasajos para la atleta venezolana. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.